¡Wiii! ¡Buenas mis sefirotos guafogos y bienvenidos a... COMPREGADOS POKEMONS! Eh... ¿He dicho pene? Eh... 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 No... 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 Venga, vamos a por ello, porque como veréis tengo 137 Pokémon ya, incluyendo los dos de hoy, Gengar y Víctor Bell, Quería hacer Gengar y Black Toys, ¿vale? Porque son de los que quedan mis dos preferidos, pero con esto de Halloween pues he querido hacer Gengar y Víctor Bell porque es un poquito más, digamos, terroríficos en esto. Ok, entonces, incluyendo esos dos de hoy, tengo 137. Si sumamos los que, digamos, no puedo atrapar, que son los tres de Fora del Mundo, Kangaskhan, Tauros y Farfetch'd, y si también sumamos los seis que a Niantic no le sale de la punta de la bolsa esclotal de poner, por favor, si alguien sabe por qué, a qué están esperando para poner a los malditos legendarios, Zapdos, Articuno y Montres para poner a Mew y a Mewtwo y para poner a Maldito Ditto. ¿A qué cojones están esperando? No lo entiendo, tíos, no lo entiendo. Sumando esos nueve, entonces nos daría un resultado de 146, que hasta 151 nos quedarían cinco. ¿Qué cinco pequeños? ¿Qué cinco? Pues son estos cinco. Cloyster, tengo para hacerlo sobradamente. Blastoise, que no quería hacer, pero lo voy a dejar para hacerlo con su compañero Venusaur, ¿vale? Vamos a decir, compañeros, ahí los iniciales. Mook, que también tengo para hacerlo, justo 50 me lo puse al compañero porque es que no se ve ninguno. Y, 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 y... Dragonite, ¿vale? Que es el que más me ha costado, lo mismo, tenía que poner al compañero. Y con esto de, de, de los caramelos por cuatro ha sido ya el triunfo. ¡Ey! Por cierto, viendo tanta cacufla, ¿vale? Ves que tengo siete carpas, ¿vale? Todos son de 88,8 y las otras cinco son de más de 90% de pureza. 91,3 o 93,3. Con el tiempo que me tiré llorando por una valida carpa de más de 90% y ahora tengo, mmm, 8,9. Me recuerda a que también vamos a evolucionar a mi segundo ya la dos. ¿Habrá salido con hidrobomba también? Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a verlo, pero ya sabéis, con este temita de Halloween, no lo voy a hacer yo, sino que lo voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué pasa esos serfirugos? ¡No la azucas! Aquí estamos también, la dee! ¡Fucking dee! ¡Fucking fucking 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 dee! ¡Yeah! Ok, venga, vamos a evolucionar a esos pokémons, ¿no? Sí, pokémons. Vale, entonces, el fantasmista, ¿los dos? Primero el Galia, a ver, ¿qué es el que más puede subir? Ok, y la plantita, ¿no? También la plantita. ¿Y cuál quieres primero? Primero a la plantita, dejamos en el vuelo para el final. Vale, vale, vale. Entonces, queremos el buen fantasma, ese buen gengar, ¿cómo se llame? ¡Yeah! Con garra hombría y bomba, bola de sombra, ¿no? Algo así, dos... Sí, vamos, lo del fantasma. ¡No, lo del fantasma! No, que ya que el fantasma, que es el fantasma, ¿no? Pero sí, papi. Y luego la plantita esta, que hemos dicho que tiene que tener ácido, veneno, hoja empilada, queda un poco igual, ¿no? Un poquito, sí. La diosola. ¡Eso sí! No, esa es la que pega. Sí, oye, tío. Sí, nena. Vale, venga, 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 venga. Venga, pues entonces, vamos a ello. Vamos a ver primero la plantita. Eh... ¿Dos veces? Sí, hay que funcionar dos veces, eh. Venga, a ver, ulti. Vamos, a meterle callar. Hostia, esto puedo... Es que tengo la mano muerta. No, ya veo. No, no me va bien, tío. ¿Qué quieres? ¡Evoluciona! Joder, puta manca. ¡Evoluciona! Se está dando, eh. Se ve a ver que se está dando. A ver, 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 a ulti. ¡Aleluya! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Una boquita chupó el aire. ¡Joder! ¡Esto se come! ¡Se come todo! 825, ¿no? Muy pimpleo. Muy pimple. Latigazo. Bueno. Vale, queda otra, ¿no? Hay que funcionarlo otra vez, ¿verdad? Dale, calla. Venga, vamos. Juego la puta manca, colega. ¡Ah! Ahora sí, venga, vamooooh Joder, cómo te vienes de arriba Venga, vamooooh Charracos, que malas Está guapísimo, tío Bien Bien Otra página completa Big Tribble 1213 Hoja aguda Cago en todo Con fuera ese piruco No tiene raya sola Puta vida Bueno, venga, el primero El truño de Nostro No ha salido con el ataque bueno que queríamos Bueno, venga, venga, vamos con los fantasmas Vamos a por ese Gengar, ¿no? Que has dicho que es uno de tus preferidos, ¿no? Sí, tío, el puto Gengar, ¡vamos, dale! Venga, primero el fantasmas, ¿no? Yeah, dale a callar Eso es, que viene el dos y va a subir más Venga, dale, dale Dale, dale, dale Ya empezamos, dale, dale, dale Joder que sé Y dale, colega ¡Madre mía! Venga, vamos, 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 vamos Aquí, 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 aquí Venga, puto Es que me gusta el Fanta Mira, es que muah El Fanta está con el Muerte y Muerte Con esto es hombre Lo menos, tío, es que me gustaba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahora sale la segunda, ¿no? ¿Qué es? A ver Eso no. Vale. Eh, 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 eh. Dijeron que te regalé, tengo los montaños. Con China. Eh, ¿de cuántos? 769. Bueno, venga, va. Vale. Y volas, hombre. Bueno, tiene las dos de fantasma. Ya verás cómo no te va a salir ese micro. Cuidado de lo yo. Eso me temo. Ha salido las dos de fantasma. Te las vamos a cambiar. Yo quiero mirar. 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 No, yo quiero mirar. No, yo quiero mirar. Gracias a ver. Este es el caballo. Y otro ladrillo. Pues nada más que est ganzen. Qué guapo el f*** Kengan, colega. Me encanta. Gol de abajo. Y, bola, sopla. Bueno, tiene el ataque bonito. Tiene el ataque tocho bueno, que es el que nos interesa. Vale. Vale. Pues este Kengan, ahora hay que subirle un poquito. 1164, se le puede subir un cosíoon. Ehhh... Bueno. Subiremos Lo aceptamos, lo aceptamos De momento no vamos a hacer el otro Venga y hazte el otro que queda ¿Qué otro? El punto llegado a dos tío, el segundo llegado a dos Ah, vale, es el que hay tantas Carpufla, Carpufla Carpufla, Carpufla te marca Entonces, ¿cuál quieres hacer? Esa que es la alta y de 93,2% Vale Vale, bueno Yo te doy suelta en el segundo 50% tío, lo que salga Yo también te lo digo Venga, lo que salga, dale caña Venga, vamos a por eso ya, segundo ya Segundo, segundo, segundo ya Venga, venga Venga, venga, venga Ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Bien Venga, venga Venga Vale, de puta madre No ha salido el primero El de Dragona igual que el otro, no? Si, igual, igual que el otro, no? ¡Buah, si le subimos a tope como al otro! Sí, ¿verdad? No estás pa' subirlo, ¿no? ¡Pfff! ¡Hasta que reviente! ¡De puta madre! ¡Bueno, mis wazuker! ¡Hasta aquí ha concluido mi visión! ¡Dos pokémon nuevos que tira ahí! ¡Nuestra la vida se tiró como este fantasma en la pone! ¡Me gusta un nuevo, tío! ¡Y a mí, coño! ¡Eh, lo mejor que sea de tus preferidos, tío! ¡Como mola, carrega! ¡Se sabe, joder! ¡Tiene carrega, pollo! ¡Tiene carrega, cabrón! ¡Como yo! ¡Je, je, 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 je! Antes de despedirme, como no, pediros que os le deis al like por ese buen gengar y por ese buen lloro y por ese buen lloro, ese no ha salido del todo bueno pero esos dos, que son sobre todo los que más queríamos, son... ¡La polla! ¡Suscríbete si quieres ver cómo completamos esta Pokédex! ¡Desearos lo mejor y, sobre todo, desearos que no tenga que ir a menos! ¡Je, je, 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 je! ¡Sé firme con Guadafucos! ¡Hasta otra! I ain't afraid of no ghosts Si te gusta, dale a like y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete